No sé si vuelvas a ver de ti, tal vez mañana te encuentres con otra Si sientes lo mismo por mí, lo siento ya se acabó Ay, vete, donde no vuelva, vete, pa' que te olvides de mí Ay, no me hables de amor, esto se acabó Ay, vete, donde no vuelva, vete, pa' que te olvides de mí Ay, no me hables de amor, esto se acabó Ay, vete Si aquí terminamos, hoy te digo adiós Y si preguntas por mí, te dirán que estoy mejor Lejos de ti No seré muy mi amigo, no te conozco Si te vuelvo a ver, yo miro controlado Tú perdiste, dañaste un corazón y ya eres cuento olvidado No seré muy mi amigo, no te conozco Si te vuelvo a ver, yo miro controlado Tú perdiste, dañaste un corazón y ya eres cuento olvidado Ay, vete, donde no vuelva, vete, pa' que te olvides de mí Ay, no me hables de amor, esto se acabó Ay, vete Dime, donde no vuelva, vete, pa' que te olvides de mí Ay, no me hables de amor, esto se acabó Ay, vete Ay, no seré muy mi amigo, no te conozco Si te vuelvo a ver, yo miro controlado Tú perdiste, dañaste un corazón y ya eres cuento olvidado No seré muy mi amigo, no te conozco Si te vuelvo a ver, yo miro controlado Tú perdiste, dañaste un corazón y ya eres cuento olvidado No sé si vuelvo a saber de ti Tal vez mañana te encuentres con otra Si sientes lo mismo por mí, lo siento ya se acabó Ay, vete, donde no vuelva, vete, pa' que te olvides de mí Ay, no me hables de amor, esto se acabó Ay, vete Dime, donde no vuelva, vete, pa' que te olvides de mí Y cuando me hables de amor, esto se acabó Ay, vete Yo soy Tatiana, la baby flow Denny Way Denny Way Leo Flow Leo Flow High Quality Music High Quality Music Ah, ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Oh, ah Ningga TénGO! 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 Ysshhh! WUziehen! Habla sanité! Horsesco! TénGO! TénGO! TTIMUhan TÉ Gracias.